Buenas tardes, señorita Estrella, y buenas tardes a todos los participantes que me están viendo. Mi nombre es Marlene Iseida Condor Vilcamamani. Yo soy una emprendedora de turismo comunitario. Estoy ubicado en la región de Arequipa, provincia de Cailloma, distrito de Cucuaraque. Mi emprendimiento de nombre Casa Vivencial Camila Wasi brinda servicios turísticos a todos los visitantes que nos visitan de diferentes partes del mundo. Nosotros compartimos nuestras experiencias únicas e inolvidables con cada uno de nuestros visitantes. También damos a conocer nuestras costumbres y tradiciones a cada uno de nuestros visitantes. A la vez nosotros ofrecemos nuestro servicio completo, como es el alojamiento, en nuestras habitaciones rústicas. Tenemos habitaciones simples, matrimoniales, dobles, triples. Cada una de nuestras habitaciones cuentan con su baño privado. Y en lo que es la alimentación, nosotros les ofrecemos a base de nuestros productos naturales, ¿no? Que nosotros mismos los cultivamos en nuestros campos y de eso nosotros preparamos nuestros alimentos, ¿no? Así como también hacemos el guiado local, recorriendo, ¿no? Con nuestros retos arqueológicos de nuestra comunidad. Tenemos un mirador de San Antonio, las tumbas pre-incas. También visitamos a nuestras aguas termales, que son termomedicinales. También ellos son partícipes de nuestras actividades cotidianas, que nosotros realizamos día a día, ¿no? Vamos al campo para participar en la agricultura, el sembrío del maíz, tabas, cebada, quinoa, entre otros. Y también hacemos lo que es el ordeño de vaca, la elaboración del queso artesanal. Y también les enseñamos, ¿no? O la cocina, ¿no? Cómo podemos preparar o cómo se preparan nuestras comidas típicas tradicionales del lugar. También yo participo a esta asociación de nombre Grupo Pumachiri, que viene trabajando ya más de 10 años y que también es conocido a nivel nacional. Nosotros tenemos un presidente que se encarga, ¿no? De representarnos a nuestra organización en las reuniones que organiza, ¿no? El ministerio o algunas ONGs. Entonces, él siempre está en representación de nuestra organización. Nosotros trabajamos en esta asociación muy equitativamente. Nuestras reservas las compartimos entre todos los socios que estamos organizados en esta organización. También siempre participamos en eventos que realice el INSETUR o alguna ONG que nos inviten. Siempre estamos participando, ¿no? Esto para estar bien involucrados en el turismo comunitario y así también mejorar, ¿no? Y poder intercambiar nuestras culturas, ¿no? De repente con otras regiones, así, ¿no? También eso es lo que nosotros trabajamos en nuestra comunidad. También hacemos una labor social aquí en Coporaque. Tenemos una ludoteca que es un local donde tenemos juegos de mesa y libros, ¿no? Para que participen aquellos niños que deseen en esto, ¿no? Participar a la ludoteca. Eso es todo lo que más o menos podemos trabajar por el bien de nuestra comunidad. Seira, qué interesante todo lo que mencionas y toda una variedad, ¿no? De actividades y servicios que vienen ofreciendo dentro de la comunidad y que se organizan para trabajar de manera conjunta, que también trae muchos retos. Y un reto también muy grande que, de hecho, nadie lo tenía planificado. Nadie imaginaba que pudiera pasar algo como la coyuntura del COVID y esta pandemia. De hecho, nuestro sector ha sido uno de los más afectados. Entonces, acá quisiéramos saber un poco, que nos cuentes, ¿qué acciones han realizado ustedes para poder reactivar la actividad turística este año? Sí, bien. Nosotros primeramente nos hemos capacitado, ¿no? O hemos participado en las capacitaciones que lo han hecho a través del ministerio o algún otro ONG. Entonces, nosotros hemos participado para tener conocimiento, ¿no? Cómo vamos a reactivar de ahora para adelante, porque supuestamente para nosotros es empezar de cero. Porque antes era otra realidad y ahora empezamos otra realidad, ¿no? Con este cambio de este COVID, con este virus. Entonces, nosotros primeramente hemos participado, así como le comenté, en las capacitaciones y después poco a poco hemos ido implementando nuestras casitas, ¿no? Ya teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, sí, poco a poco fue un poco difícil, pero poco a poco hemos ido implementando y ahora ya estamos más o menos ya preparados. Esto, ¿no? Cumpliendo ya con nuestros protocolos de bioseguridad y para así poder cuidarnos nosotros mismos y también cuidar a nuestros visitantes, ¿no? Y ellos mismos se puedan sentir tranquilos al realizar su viaje y compartir nuestras experiencias con nosotros. Y también te comento que anteriormente nuestros visitantes venían y nosotros intercambiábamos, ¿no? Nosotros les poníamos el traje típico de nuestra zona para que puedan participar, ¿no? En una fiesta o de repente simplemente para tomarse una foto o para bailar. Pero ahora esas actividades también no lo estamos haciendo todavía porque para cuidarnos, ¿no? Entre nosotros. Y también a causa de esta pandemia ya no podemos, al recibir a nuestros clientes, anteriormente nosotros les dábamos la mano, un abrazo, un beso en la mejilla, pero ahora todas esas cosas no lo estamos haciendo. Entonces, así yo también en primer lugar o en una primera vez que recibí a mis clientes después de esta pandemia, para mí fue un poco difícil porque tuve miedo de darle la mano o no sé, por mí de repente darle un abrazo, pero no se podía, ¿no? Así también sentirán ellos hacia nosotros. Entonces, esas cosas sí estamos, o sea, hasta ahorita no lo estamos haciendo, ¿no? Pero esperemos que alguna vez tenga una cura definitiva y podamos volver a lo de antes, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, estamos realizando nuestras acciones para reactivar. Sí, y aquí importante también es acá algo que mencionas de la adaptación, ¿no? Que a veces, además de los servicios, la calidez humana también es algo muy atractivo y cómo van viendo que por la coyuntura no se puede hacer. De repente ahorita más el saludo con codito y cómo de otra manera se hace llegar a llevar esa calidez humana de todos ustedes a los visitantes. Justo en la vez, pasa acá para comentarle a todas las personas que nos están viendo, que de hecho hemos tenido reuniones previas de conversar un poquito, de conocer más su experiencia. Y ustedes también en este tiempo han tenido la oportunidad de presentar su proyecto y han sido uno de los ganadores del programa de turismo Emprende el año pasado. Cuéntanos un poquito más acerca del proyecto que ustedes presentaron, en qué consiste, qué cosas han estado haciendo con ello. Sí, sí señorita, gracias a Dios, sí hemos logrado presentar nuestro proyecto y salir elegidos, ¿no? Y también nuestro proyecto consistía en poder, en mejorar nuestra calidad de atención para nuestros clientes y también implementar o terminar de implementar nuestra casita, ¿no? Y para nosotros, sí, bueno, en especial para mi persona, para mi emprendimiento, este tiempo me ha servido de mucho, ¿no? He vuelto a hacer todas mis cosas, lo que les comentaba. A la vez también yo probé, ¿no? Me presenté mi proyecto sin saber que iba a ser ganadora o no. Y pues, muy bien, y fui ganadora y ahora me siento muy feliz y contenta. Y así estoy muy feliz de poder ser esto, ¿no? Una ganadora más de turismo comunitario y he podido realizar mis sueños. Así como siempre hemos querido, ¿no? Sí, señorita, eso es todo lo que estábamos. Seida, y disculpa que sea muy curiosa, pero quisiera hacer un poquito más acerca de las mejoras que han implementado en tu casita. ¿Qué cosas le faltaba o que han podido mejorar ahora gracias a este financiamiento para que puedan atender mejor a sus visitantes? Sí, señorita, nosotros hemos podido mejorar. Por ejemplo, uno de nuestros trabajos que nos faltaba era implementar o terminar, ¿no? De implementar nuestra sala de descanso. Hemos podido finalmente culminar con nuestra sala de descanso. Hemos colocado las puertas, las ventanas. Hemos tenido también para pintar las paredes, para tratar el piso, el techo. Y también ahora ya tenemos ya lista nuestra sala de descanso, que es esta misma donde yo me estoy presentando ahora. Y algunas cosas, ¿no? También hemos podido implementar nuestros protocolos de bioseguridad, ¿no? Nuestros paneles de información de desinfección, de limpieza y así, ¿no? Cosas que también nos ha ayudado bastante ahora para reactivarnos, porque todos los protocolos que nos estaban pidiendo el ministerio hemos podido comprarlas o culminar o tener, ¿no? En nuestra casa gracias a Turismo Emprende. Qué alegría, Célida, que hayan podido implementar todas ellas, esos servicios y mejoras al hospedaje. Algo también que me comentaste la vez pasada es que a las par también han visto el componente digital importante, ¿no? Que ahora tienen una página web, ahora tienen Instagram. Invitamos acá a todas las personas que nos vean. En Instagram pueden encontrarlos como Casa Vivencial Camila Guasi, ¿cierto? Sí, sí señorita, sí, eso también, sí, hemos podido capacitarnos un poco más en el manejo, ¿no? De redes sociales, hemos podido crear nuestra página. También tenemos nuestro Instagram, nuestro logo también y así, ¿no? Cosas que también estamos poco a poco nos hemos capacitado, no solo esto, también en, aparte de esto, también en atención al cliente, manipulación de alimento, también en la cocina. Así, ¿no? Así, ¿no? Cosas que hemos aprendido también para, para la mejora o para tenerlos con esto, ¿no? Con más seguridad a nuestros clientes y estar más preparados, ¿no? Sí, todas esas cosas gracias a Turismo Emprende lo hemos obtenido y ahora mismo creo que ya estamos ya publicando estas fotos por Instagram. Y así vamos a seguir mejorando y seguir participando en los proyectos que, que siguen lanzando, pues, ¿no? El Ministerio de Turismo y que es un gran apoyo para, para nosotros, ¿no? En las comunidades, porque si bien es cierto, nosotros estamos muy alejados, pero necesitamos bastante promoción por las redes sociales para que ellos nos puedan conocer, porque hace poco tenemos o siempre nuestros visitantes que vienen del extranjero, siempre nos dicen que no, no tienen o no conocen, no saben de este, de estas actividades, ¿no? Entonces, lo que nos falta es promocionarnos más, de repente también que el Ministerio o alguna ONG como Front Perú, todo eso, nos pueden apoyar para seguir promocionándonos, ¿no? Y a los extranjeros y puedan conocernos y así, ¿no? De repente crecer esto poco a poco, ¿no? Como así, como estamos empezando de cero y así tenemos que estar, ¿no? Preparados y seguir luchando para más adelante. Excelente, Seida, de verdad. Yo creo que es un gran paso, ese entusiasmo y esa motivación que tienes por cada vez mejorar, aprovechar para, porque finalmente los turistas que te van a visitar van a estar mucho más contentos con los servicios y van a recomendar para que otros familiares, amigos de ellos puedan visitarlos y al estar también en medios digitales como la página web y el Instagram, que para quienes no me escucharon bien, te encontramos como Casa Vivencial Camila Guasi en Instagram, donde también tienen fotos interesantes, donde reflejan y transmiten estas experiencias, ¿no? Lo que ustedes tienen que a veces también un poco lo que falta, ¿no? Cómo comunicar y mostrar que ya es algo que ustedes están ofreciendo. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le darías a otros emprendedores para reactivar el turismo en sus localidades? Sí, lo que yo les recomendaría es que sigamos continuando, ¿no? Con nuestros emprendimientos y tenemos así como yo, nuestros casas vivenciales o artesanía u otros, que sigamos continuando porque tampoco nos vamos a desanimar por todo lo que estamos viviendo. Sé que es difícil, pero deben de seguir continuando y siempre, ¿no? No dejar de lado sus actividades principales, ¿no? Porque yo también me di cuenta que lo que es mi actividad principal es lo que siempre va a estar ahí, ¿no? Lo que nunca se va a ir de repente. Pero lo que es el turismo no sabemos si ahora pasa esto, se va y otra vez de acá de un cierto tiempo puede pasar lo mismo, se puede ir, ¿no? Entonces, no estamos libres de nada, pero seguir adelante, ¿no? Así como yo estoy siguiendo para adelante, con muchas ganas, mucho entusiasmo, también tengo muchas, o sea, muchas ganas o ansias de que sigan esto, ¿no? Inspirando a mejorar sus emprendimientos, también por el bien de nosotros, porque también eso mejora también la calidad de vida de nuestras familias, la calidad también de vida de nuestra comunidad, ¿no? Si bien es cierto que yo anteriormente también tenía muchas ganas de poder estudiar, pero por falta de medios económicos no se pudo, pero ahora con lo que teníamos ya el trabajo, la actividad de turismo, podíamos mejorar nuestra calidad de vida de nuestra familia, ¿no? Y así de repente inspirar que nuestros hijos puedan ser profesionales, ¿no? Si nosotros no pudimos, pero nuestros hijos sí pueden ser, entonces, eso es lo único que les puedo recomendar, ¿no? De seguir adelante, y yo sé que es difícil, pero seguir luchando siempre, no dejando de lado nuestras actividades principales. Muchísimas gracias por tu presentación, Seida, ha sido muy interesante escucharte y conocer tu experiencia. No sé si quisieras compartir algunas últimas palabras con todas las personas que nos están viendo ahora. Sí, bien, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de repente de contarles un poco de mi experiencia, pero les invito a todas las personas que me están viendo o las personas que están conectados que nos visiten, ¿no? Aquí al Valle del Colca, especialmente a Coporaque, para vivir, ¿no? Nuestras experiencias únicas e inolvidables. Pueden hacer las reservas, tal vez, al número 95 10 87 88 9 o también escribir al email camilahuasi arroba hotmail punto com. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Seida, por tu participación el día de hoy y continuando con nuestro siguiente caso de éxito, permítanme presentarles al señor Juan y Suiza. Él es integrante de la asociación Tingana Encanto Natural en San Martín, vigente desde el año 2004 y es parte de los emprendimientos promovidos por la Estrategia de Turismo Comunitario en INSETUR. Por favor, Juan, te invito a encender tu cámara y micro para poder presentarte con los demás participantes. ¿Cómo estás? Hola, Esterita, buenos días a todos. Gracias de tenerles acá. Bienvenidos de lejos, tan lejos y seguir conversándonos, darles la bienvenida a todos los oyentes, los que nos están viendo en esta actividad que es muy buena para todos. Gracias a todos y seguirnos conociendo poco a poco en este tipo de test que estamos haciendo. Aquí estoy esperando las preguntas y espero que les agrade que les conteste con mi lenguaje, que es un poco medio con palabras, no muy técnicas, no. Así como hablamos allá, que mucha gente le enseñamos allá en Tingana. Gracias, estamos aquí, esperándoles. Juan, no te preocupes porque lo más importante es conocer, como dice, palabras del corazón y gente apasionada y emocionada por el turismo y por dar a compartir su cultura y todo el entorno natural que ustedes tienen. Cuéntanos un poco más acerca de cómo surge la idea del emprendimiento turístico en tu comunidad. Bueno, este, lo voy a contar un poco, no tengo mucho tiempo, pero les voy a contar de 20 años atrás, lo voy a hacer en cuatro minutos. Son más con misquinas, les voy a contar. Y este, el emprendimiento viene de acuerdo que primero era una asociación de conservación, primero era una asociación de conservación ecoturístico, pero como ecoturístico todavía no estamos trabajando de llena en la actividad. Éramos como una asociación de tantas familias que son colindantes del área, somos los socios, pero queríamos hacer ya, aparte de la asociación, un pequeño emprendimiento ahí en Tingana. Para poder trabajar y hacer las actividades que, como dice el TC, para poder hacer conocer las actividades, los costumbres de los pobladores, de las mismas familias de allá, que siempre hacíamos. Y queríamos llegar a hacer conocernos y hacer parte también de mucha gente, como el TC, el Ministerio de Turismo Rural Comunitario, que era rural, la comunidad, ver las costumbres, las tradiciones, las cosas que hacemos, y hacer participar al visitante que se vaya. Y nos formamos formalmente para hacer una punta directiva, para poder hacer un compromiso, no hacer nada más así de boca, hacer un papel bien hecho para poder trabajar legalmente, no con ciertos problemas que vienen cuando no se trabaja legalmente. Y eso es un poco que nos llenó de alegría, peor cuando nos llegó el TC, para poder llegarnos de alegría y tener esto un poco más de lleno con esa entidad tan grande que nos promocionó también y nos sigue promoviendo y nos sigue apoyando. Y ustedes mismos también nos siguen apoyando con esta entrevista, que es muy acogedor la actividad que estamos haciendo. Y seguimos dándole y seguimos haciendo nuestras actividades, siempre al visitante cuando viene, cuando llega a Tingana, le mostramos lo que tenemos. No, pues ahí decimos como un turismo de categoría, un turismo pituco, vamos a decir, un turismo que es TC, turismo comunitario, como la comunidad, ver a la comunidad cómo vive, cómo trabaja, cómo prepara los alimentos, qué cosas prepara, y mostrar a la gente hacer de, porque hay mucha gente que no conoce un plátano, una caiba, un producto que hacemos, que cultivamos, como el maní, el frijol, el cacao, hacer la chancaca, hacer muchas comidas tradicionales que hacíamos. Y eso es un poco que siempre al visitante lo decimos, que así es, así es, y no queremos perder esa esencia, esas costumbres que son un punto a favor de Tingana o del TC que estamos haciendo. Esa es estrellita que les podría decir, ¿no? Y seguimos adelante, es una actividad, que no es un trabajo, sino es, para mí es una diversión mostrar a la gente mi costumbre, porque siempre me dicen, ¿por qué eres así? ¿Por qué andas sin zapatos? Yo, en nací sin zapatos y así tengo que andar. Mi pie es a todo terreno, le digo, y mucha gente quiere copiar eso, ¿no? Pero su pie es bien delicadito. Sí, pues, y eso es un poco que, ahí decimos, mostrar a la gente nuestra vivencia de antiguamente. Juan, y qué interesante también lo que hice, porque además algo que me llamó mucho la atención del caso de ustedes es de que están en el Alto Mayo y es un refugio realmente natural, ¿no? Es un espacio único, con mucha biodiversidad y que incluso es el bosque inundable más alto de nuestro país. Sí, así es, el mundo, el pantano más alto de nuestro país. Hay que sentirse orgullosos que tenemos un humedal o un pantano más alto de nuestro territorio nacional. Y por qué no sentirse orgullosos, ¿no? Y por qué no cuidarlo, dar la vida por eso y seguir cuidando y protegiendo para tener un hábitat natural. Es parte de la vida y tenemos un pequeño pulmón del mundo ahí en Tingán, que es el Alto Mayo, la Reserva de Tingán. Y invitarles, ¿no? Así que a seguir viendo muchos programas que tenemos, que hay que nos den el Estado, nos faciliten el Estado para que concienticen mucha gente que tenemos. Muchos recursos naturales que cuidamos. Y tarea es de todos. Y Juan, ¿y qué servicios turísticos ustedes ofrecen? Los servicios turísticos son el transporte en bote desde la boca de Bosqueaco, es un puerto conocido para llevar a la gente allá cuando se van a visitar. En carro desde acá, de Moyobamba, aproximadamente 40, 45 minutos, aproximadamente de ahí de la boca, es por el Río Mayo, es una hora aproximadamente. El total es desde Moyobamba a Tingán, son dos horas para llegar a Tingán. Tenemos ahí en el Alto Mayo, en la Reserva, porque hay muchos que llegan, quieren ver mucho, yo quiero ver los monos. No, no los tenemos amarrados, no los tenemos en la cárcel, presos, los tenemos en su hábitat natural. Les digo, por eso si hay suerte vamos a ver los animales, pero tratar de ir un poco en silencio. No lo tenemos en cautiverio, porque ya sabemos valorar la subida de estos animalitos también que ver un animal vivo vale más que ver 100 muertos. Así es. Y eso es un poco que recomendamos a mucha gente de ir tranquilo, de ir sin hacer ruido. Nosotros siempre hablamos, no hagan bulla. ¿Qué es bulla? Es ruido, pues le digo. Siempre nosotros hablamos unas palabras, pues, que nuestros abuelos nos han dicho, no seas bullichoso, o sea, el ruido es eso. Y siempre vemos, por eso hay mucha gente verle un hábitat a un animal, muchas veces es llena de alegría verle a un animalito, porque está andando, cómo es su comportamiento, cómo es lo que camina, cómo se alimenta. Y eso es un poco que me llena de alegría a mucha gente que tiene esa conciencia y ese gana de seguir yendo, porque hay mucha gente que no se va una vez, se va dos, tres veces, porque hay mucha gente que se va una vez, regresa otra vez y viene con mucha gente. Ese también le llamamos el efecto multiplicador, porque la recomendación es de boca a boca visitar a nuestro refugio natural, que es fingar. Y de ahí es este, hacemos la caminata nocturna, hacemos circuitos también para avistamiento de aves, y es un montón, tenemos un montón de cosas, de actividades, por eso hay muchos que están diversificando muchas actividades, y más para hacer, mostrar al visitante y que demore un poco más el visitante, ver todo lo que tenemos ahí en Tingana. Excelente lo que nos cuentas, Juan. Y realmente sí, pues es una variedad de cosas que se queda chico, el tiempo de una visita y la atención del servicio de ustedes, el calor humano, o sea, esa amabilidad, ese cariño con el cual ustedes reciben a todos los visitantes, es uno quiere volver y de todas maneras es recomendar, pero recomendar porque uno tuvo una experiencia, como se diría, a uno, y que realmente quieres ir y que todos tus amigos y familiares también conozcan esa iniciativa. Bueno, cuéntanos ustedes, ¿cómo han hecho para reactivar el turismo en su comunidad? ¿Desde cuándo han empezado a retomar, volver a recibir visitantes? Bueno, lo que hemos hecho es primero este, este plan COVID, ¿no? Como todo el tiempo, todo el mundo sabe que estamos primero, hay que hacer este un, un, este, una seguridad para dar al visitante y a nosotros también, para poder, este, recibir al visitante el plan COVID, para ponerse con las mascarillas, tu alcohol, tu, tu, tu termón, para que mire después al, al visitante, ¿no? Esa es nuestra tarea y seguimos haciendo esas actividades para sentirse seguro, tanto uno y el visitante también, porque no sabemos cómo es el comportamiento de mucha gente que viene ahora que estamos ya, este, ya nos estamos acostumbrando a siempre a usar este, esta mascarilla, ¿no? Este, que es una parte de nuestra salud también, porque nos cuidamos hoy para vernos mañana, porque hay mucha gente que no está respetando, ¿no? Y es, y hay muchas, muchos, este, lugares que no se activa también por motivo de esto, ¿no? Porque le veo un compromiso, pero es una tarea de todos, ¿no? Para podernos, este, cuidarnos y seguir viviendo, pues, y seguir visitándonos, viéndonos, para poder, este, seguir viendo la gente sin ningún peligro, ¿no? Sin ningún, este, sin ninguna amenaza, ¿no? Que llegue a un lugar y dice, aquí es, no, no puedo estar, no se cuida la gente. Eso es lo que está pasando en muchos lugares, ¿no? Que no se cuida la gente. Por eso nosotros seguimos adelante y seguimos nuestro protocolo, cuál es nuestro protocolo, porque siempre la gente llega, se lava las manos, todo, y siempre, mi C. Turta, no sé, nos, nos capacitó, mandó un capacitador, ¿cómo vas a cuidarse? ¿Cómo vas a hacer este, para recibir a la gente? El distanciamiento de dos metros, y en el bote, pues, ya, pues, un bote que éramos, metíamos 15, ahora metemos 7, motemos 2, 3, el distante que se va, no, no esperamos que se vaya entre los 10, los 15, porque ahora era 30, ahora 15, pero con este que está yendo, se está yendo poca gente, y eso, es un poco nosotros que, más fácil de manejar a la gente, estás mandando un solo grupito, la manera es con cuidado, le das una, una buena atención, un buen, un buen recibimiento, próximo, con una gente, es un poco de amenaza para, para nosotros también, y para la salud del, del visitante. Eso es este, estrellita. También me habías comentado en la reunión previa que tuvimos a, a esta entrevista, de que ustedes también han generado nuevas rutas, ¿no? Sí, sí. Por otras, eh, zonas, también han tratado de ver nuevos productos para ofrecer. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Sí, eso, eso también estamos haciendo nuevas rutas, también queremos, ya, este año, reactivar nuevas rutas para entrenar más al visitante, porque hay, que vienen, pues, este, ahí decimos, hablando, así, criollamente, hay pajareros, hay ornitólogos, que nosotros decimos pajareros, porque ven pajaros, pues, y vamos a pajarear, decimos, siempre estamos haciendo, ya, hay otro socio que está haciendo, ya, pues, su, su observador de colibrís, hay otra familia que está haciendo, también, su pequeño, este, demostración de, de justamente, Miguel, que eran de abejas, orquídeas, creancias de, de vainillas, y así hay mucha gente que, pensamos, ¿no?, que hacer, pues, un, un mariposario, también para, para poder, este, ¿no?, este, entretener más al visitante, hacer conocer cómo es el proceso de, de todas las actividades que estamos haciendo, pero tiene un proceso de eso, ¿no?, porque no podemos hacer de la noche o mañana, tiene un proceso, como un proyectito, que los proyectos no son tan rápidos, pero es a largo plazo, por eso, con paciencia, buena letra, hacemos siempre las actividades, y pensamos hacer muchas actividades, poco a poco vamos a, vamos a reactivar algunas actividades que no estábamos haciendo, pero ahora ya, con la gente, quiere ver más, más actividades, conocer el, el, el proceso de cada actividad que estamos haciendo, pensamos hacer un pequeño hornito para hacer pan, también, ver, hacer participar a mucha gente, ¿no?, hacer, porque hay gentes antiguas, la gente vivimos allá, que sabían hacer los pancitos, para hacer las empanadas, las tortillitas, o muchas cosas puede hacer ahí en, 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 en Tinganda, ¿no?, y eso hace muchos circuitos, por eso, a mucha gente estamos motivando, que puede hacer algo, algo innovador ahí en su lugar, para, para impactar a muchos visitantes, y hacer nuevas cosas buenas, que van bien de la salud de, de nosotros, ¿no?, y del visitante, a ver, pues, conocer, conocer, ahí decimos, cuéntanos, 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 no, le digo, cuando viene siempre y muy va, cuéntanos, no, visita para que conozcan, ayudas a vivirlo, vivirlo, le digo, sí, es preciso. Excelente, Juancito, qué importante esa, ese espíritu de reinventarse, ¿no?, porque nos cuentas de que ustedes están desde el 2004, entonces ya son 17 años que tienen como emprendimiento, y ver siempre qué nuevos servicios ofrecen, ahora también esa importancia, no solo de nuevas experiencias, para que los visitantes igual no digan, ahí ya conocí, sino ahora tenemos nuevas cosas, sino también para sumar a nuevas familias, o nuevos servicios que, que antes no ofrecían, y que también sean por ruta, donde de repente no, ahora no están yendo otros visitantes, entonces también es algo que ayuda el tema de la seguridad, el distanciamiento social, algo único, algo diferente. ¿Y qué retos han tenido, Juan, en la reactivación del turismo? Los retos han sido, este, seguir cuidándonos, ¿no?, porque hay muchos que se olvidaban, ¿no?, ese es el reto, el reto es cuidarnos para seguir, este, recibiendo a la gente, ¿no?, porque sin eso no, no podíamos, sin cuidarnos, no podíamos, hay muchas gente que está confiando, no, yo vivo en el, yo vivo en el, en el monte, no tengo ninguna, no, pero hay mucha gente que viene, pues, y esa gente no sabe cómo viene, con ese virus, o, y mejor, pues, o puedes tú contagiar, o puedes que te contagien ellos, no, le digo, no hay que bajar la guardia, seguimos adelante, y hay que muchos que no se acostumbraban a eso, no, le digo, así vamos a acostumbrar, es parte, parte de la vida ya que estamos, por eso nos cuidamos hoy, cuidemos, cuidemos, le digo, no, me dice, no, cuidamos, pero si no, pues, ya, pues, hay muchos que también que no querían, ¿no?, porque tenían miedo, porque hay dos socios que no querían ir, que nos hacían pedir permiso, ya, le digo, permiso, nosotros, con nuestra ayuda de nuestro Dios, vamos a seguirnos adelante, y trabajando, y seguimos dándole, ¿no?, y seguimos, el reto más grande es, la, el cuidado, la protección, de todos nosotros, y el aseo más que todo también, de todos. Claro, qué importante es lo que mencionas de, es un cuidado mutuo, ¿no?, o sea, por un lado, para recibir visitantes, y cómo, a la par, los visitantes se van a exigirles que cumplan con protocolos, porque de repente ellos no son conscientes y también pueden, este, contagiar, que también, algo que, que también ayuda mucho a la esperanza, y cómo se ha ido avanzando el proceso de vacunación, cómo han ido por allá, eh, eh, todos los asociados de la comunidad, ya se han vacunado. Sí, este, ya, todos, gracias a Dios, ya se han vacunado, todos, todos los socios, todos los socios de, que trabajamos ahí, pero hay mucha gente que dice, pues, este, no, yo estoy vacunado, ¿no?, yo, yo, así que estoy vacunado, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, ahí decimos, es como ir a una gripe, así que no, te cuides, no te cuides, te puede dar, pero, ya, pues, decimos, con un poco más de seguridad, cuando te pones tu mascarilla, con tu alcohol, siempre nos dejamos nuestro alcohol, lo tenemos ya, ese es por vicio, ese es el reto, ¿no?, llevar tu, tu protección, ahí decimos, no sentimos, no, no estamos muy seguros, este no, no, no va a terminar, esto va a quedar como una enfermedad, como cualquier, como un frío que viene, y seguimos adelante, cuidándonos, decimos, para podernos, seguir, este, conociendo mucha gente que viene visitando nuestro pingano, y si no nos cuidamos, pues, ¿quién va a cuidar el bosque ya?, tenemos que seguir cuidando, cuidando para seguir cuidando nuestro recurso natural. Sí, Estrellita. Juan, ¿y qué te inspira para seguir apostando por el turismo? Lo que me inspira, Estrellita, es muy grande mi inspiración, seguir cuidando nuestro recurso natural, que es parte de la vida, que es parte de, de todo ser vivo que está en el monte, si no tenemos este bosque, no vas a poder hacer nuestro TC, ahora no vas a poder, este, conocer o seguir haciendo conocer lo que estamos haciendo. El compromiso que tenemos es seguir conservando este, nuestro recurso natural, nuestros bosques, porque si no conservamos nuestro bosque, no vas a poder inspirarnos en querer hacer muchas cosas en nuestro, en nuestro, en nuestro lugar que tenemos, y invoco, ¿no?, a mucha gente que piensa, pues, en, no piensa en el, no piensa en el mañana, piensa en el hoy, siguen pensando en el mañana, porque hay mucha generación que va viniendo, va viendo qué estamos haciendo, y eso mucha gente tiene importada importancia, tiene un valor de seguir cuidando, así como, vuelvo a repetir, te retrocedemos a dos, tres minutos atrás, que hay mucha gente regional o local que no conocía nuestro recurso natural, nuestro Tingana, ¿no?, que ahora dice, uh, no conocía, uh, te hubiese, querido conocer antes para venir a vivir acá, para estar más tranquilo, librado de esta enfermedad que tenemos, no, le estás conociendo, le estás viviendo, estás viviendo, laurita, le digo, y estás respirando un aire puro que alimenta los pulmones, parece que me inspira mucho Tingana y mucho el bosque, me llena de alegría, es mi vida, es parte de mi vida, y vivo ahí desde el tiempo de mis abuelos, y seguiré viviendo, pues, con muchas cosas, haciendo hasta que me dé Dios la vida y la salud a toda mi familia, a todos los asociados de allá, recomendarles, ¿no?, que sigamos cuidando nuestro hábito natural que es ahí, y todo ser vivo tiene una función ahí, seguimos cuidando y protegiendo todo lo que tenemos ahí, la vida de diversidad que tenemos. ¿Qué recomendaciones le darías a otros emprendedores para reactivar el turismo en sus localidades? La, la recomendación darles a muchos, este, que tienen ese tipo de actividades, ¿no?, que lleguen, este, a concientizar a muchos compañeros de ahí de, que tienen, ¿no?, en su trabajo, hacer, pues, el, un, un protocolo, hacer su plan COVID para poder reactivar, ¿no?, porque hay muchos que se dan los machazos que no, no me van a dar a mí, no, muchos se dan los, los, los capos, ¿no?, de, quieren vivir, no, ahí les digo, no tenemos la vida a comprar, somos pasajeros aquí en este pierre, hay que cuidarnos y, y reactivar nuestro trabajo. No, pero es un compromiso, así es el compromiso, es tarea de todos, seguir cuidando, ¿no?, y les recomiendo, ¿no?, a seguir cuidando sus recursos naturales que tienen, porque hay muchos que se han cerrado, porque dicen que ya no va a ser, pero con poco, así es, así es la vida, por eso son, son pruebas, ¿no?, pruebas de valor son esas, para seguir, este, cuidando y seguir, este, en este trabajo que es tan lindo, ¿no?, para poder, este, conocernos más entre muchos pobladores, muchos, muchos recursos naturales, muchos trabajos que tenemos parecido igual y conocernos, ¿no?, y seguirnos promocionando entre nosotros, ¿no?, y seguir recomendarnos para poder, este, reactivar este trabajo que es muy primordial para, este, reactivar a la economía de, este, ahí decimos, el turismo es, una actividad que nos beneficiamos todos, desde un, desde un transportista, hasta el pez más grande se beneficia, hasta el, hasta el, hasta todos, todos los hoteles, restaurantes, mercados, este, tiendas, bodegas, de todo, de todo se beneficia, de una y otra manera, es un, es un, es un, es un, es un producto que nunca vamos a dejar de promover o de activar o de hacer muchas cosas para hacer conocer a muchos distantes que vienen, a nuestro Perú, no solamente Perú tiene muchas cosas, tiene muchos, el Perú en el mundo entero que tiene muchas cosas que hacer, reactivar, pero con un plan de cuidar nuestra vida. Juancito, y ya para terminar, ¿qué palabras le darías a las personas que nos están oyendo para invitarlos a visitar Tingana? Bueno, las palabras que le doy a, a todos los visitantes que nos están viendo, este, visitando este recurso, en la verdad, que es Tingana, ¿no?, ahí visitarnos para vivirlo, para vivirlo, ¿no?, queremos contarlo, ¿no?, porque primero hay que vivirlo, hay que ver la realidad, porque no va a ser como te dicen, como te dice el otro, primero hay que vivirlo, hay que verlo, y ahí les invitamos, ¿no?, ahí tenemos la página, que es www.tingana.org, y el, 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 ¿qué te digo?, el... ¿El Instagram, cómo nos encontramos en Instagram? El Instagram es, es Tingana, es Tingana, el Instagram es... Tingana Alto Mayo. Tingana Alto Mayo, Tingana Alto Mayo, para visitar ahí les invito, para que visiten, entren allá a la página, al, al, al Instagram también, para poder conocer, ver las, las primeras, las primeras realidades, pero les invito, ¿no?, a ver, a vivirlo ahí, ahí siempre tienen ganas de espera, con muchas ganas, y con los brazos abiertos a todos los que se vayan, les invitamos, y siempre estaremos ahí para comer lo que producimos, para poder, con tu platanito, tu yujita, y tus frutas en tiempos de, que hay frutas, ¿no?, no tenemos, este, frutas todo el tiempo, siempre hay temporales que tenemos los frutas para hacer, demostrar al visitante, y hacer el probar, degustar ahí, cuenta la miel, el café, el chocolate, y muchas otras cosas derivadas que vemos ahí en, en Tingana. Muchas gracias, Juan. Finalmente, tengo el gusto de presentar a Clara Mesa, ella es actual presidente de la Asociación de Turismo Rural Sin Chimarca, ubicada dentro de la Reserva Pavisajística Nordeau Yoscocha. Desde el 2014, viene trabajando de la mano con la Estrategia de Turismo Comunitario del Mincetur, y han sido ganadores del programa de Turismo Emprende en los años 2018 y 2020. Clara, te invito a prender tu cámara y micro para poder iniciar con las preguntas. Hola a todos, muy buenos días, encantada de acompañarlos aquí en este evento. Clara, por favor, cuéntanos cómo surge la idea del emprendimiento turístico en tu comunidad. Bueno, este, mi comunidad, yo regresé en el año 2011 a Laravos, y este, aquí contábamos con un comité solo de turismo, ¿no? Pero este comité no tenía las herramientas y las estrategias necesarias para ampliar su espacio, ¿no? Y es así que nos enteramos que teníamos que hacer una asociación para estar formalizados y poder buscar oportunidades dentro del Estado o entidades privadas, y qué sé yo, ¿no? Entonces, y también nosotros teníamos los espacios necesarios, paisajes, culturales, y también estamos dentro de una reserva paisajística, Noria Hoyos Coches, que es lo más importante, que le da valor a lo que queríamos emprender, ¿no? Y es así que inicia nuestra historia un 12 de junio del año 2012, donde nos formalizamos como asociación e iniciamos esta experiencia. Clara, y ya desde entonces ustedes habían recibido varios visitantes, ¿no? Que también era un poco el interés que despertaba en la comunidad de, oye, ya están viniendo turistas interesados por las maravillas naturales que tenían en la reserva, para conocer un poco más de la cultura de ustedes, y también ahí van asociándose poco a poco, de acuerdo a lo que nos comentas, así que ha sido un proceso largo, porque ya son casi 10 años los que cuentan ustedes como un emprendimiento de turismo comunitario. ¿Qué servicios ofrecen? Bueno, actualmente estamos con el servicio de alojamiento, alimentación, orientación turística, ¿no? Y aparte hemos creado otras actividades, como la actividad vivencial, fogatas, de repente noches con cantantes locales que un poco amenicen el espacio de los visitantes, y así conocer básicamente nuestra costumbre, porque nosotros hacemos un turismo comunitario, un turismo rural, ¿no? Y no queremos alterar las modernidades, ¿no? Un poquito para mantener nuestra vivencia y nuestra identidad, ¿no? Aquí en el pueblo. Es así que también nos ayudó esta actividad a revalorar lo que ya estábamos perdiendo, estábamos un distrito más moderno, y ahora estamos como que concientizándonos y valorando más lo que tenemos, ¿no? Qué interesante lo que comentas, Clara, además también esa variedad, ¿no? Porque a veces uno piensa hacer solo actividades de día, también lo que decías de fogata, más la música, más contar un poco más de la historia de ustedes, entonces realmente para incentivar a que los visitantes no es algo de solo un día, de un full day, sino que hay una variedad de actividades y de servicios que ustedes ofrecen para que se queden más de un día con ustedes. Cuéntame un poco, ¿qué acciones han realizado para reactivar la actividad turística este año, después de la pandemia? Que de hecho era un panorama que nadie se imaginaba. Bueno, recién nos hemos reactivado de manera paulatina, un poco así de perfil bajo, digamos, desde ahora agosto, hace un mes atrás, ¿no? Entonces, este, y para eso nosotros hemos tenido que elaborar nuestro plan de vigilancia, gracias al proyecto, al financiamiento de Turismo Emprende. También hemos, este, una vez elaborado el plan de vigilancia, hemos hecho capacitaciones de protocolos, cómo debemos cuidarnos, ¿no? Porque ahorita no sabemos hasta cuándo va a durar esta enfermedad y tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Porque también la economía está un poco difícil, ¿no? Entonces, este, sí, estamos implementando ese plan de vigilancia en las casitas hospedajes, en los servicios que estamos ofreciendo, ¿no? Con el debido distanciamiento, con las mascarillas, con el alcohol gel, con el pediluvio, con todo lo que se requiere dentro de los protocolos, estamos implementando. Es más, hace unos días atrás hemos tenido unos pasantes, ¿no? Que es del gobierno regional de Huancabelica, y donde hemos podido ofrecerle ya un servicio más adecuado acorde a la actual pandemia, ¿no? Entonces, creo que estamos preparados para poder recibir más visitantes y evitando el contagio, ¿no? Bueno, algo que también mencionabas, aparte de este, qué fundamental este plan de vigilancia que cuentas, es el que también han ido avanzando bastante bien en tu localidad, el tema de la vacunación. ¿Cómo está yendo por allá? Sí, gracias a Dios también, este, el puesto de salud que tenemos cada fin de semana está vacunando, y ahora tengo conocimiento que ya hasta, han sido vacunados hasta los 18 años, ¿no? Hasta los más jóvenes. Entonces, creo que eso también nos permite un poquito, este, poder, no sé, estar más seguros, ¿no? Con esta pandemia. Sí, claro, de todas maneras eso les da a uno confianza, ¿no? O sea, a ambas partes, de ustedes de recibir turistas, y a ellos también, de ver, a los están cuidados, protegidos en todo nivel, están implementando protocolos, están priorizando la salud. Algo que me parecía muy interesante en nuestra reunión previa, Clara, que justo habíamos comentado también a las personas que nos escuchan, que previamente también estábamos conociendo más su experiencia, algo que destacaba mucho es que ustedes buscaban financiamiento para el emprendimiento. Entonces, ¿ahí podrías contarnos un poco cómo les ha ayudado eso, cómo están buscando diferentes alternativas para fortalecer el emprendimiento turístico que tienen? Bueno, creo que eso es uno de los, de la forma que hemos entendido cómo podemos obtener ventaja en obteniendo financiamiento, ¿no? ¿Cómo podemos equiparnos? Porque realmente iniciar un proyecto es difícil y más si no se tiene economía, ¿no? Nosotros desde el año 2012 que nos hemos iniciado, no teníamos nada, no teníamos una mesa, no teníamos una silla, entonces comenzamos a trabajar con los grupos que llegaban, y los primeros años no nos pagábamos, ahorrábamos ese dinero, y comenzamos a comprar nuestra refrigeradora, nuestra congeladora, nuestras mesas, homenajes para restaurar lo necesario, que inicialmente trabajábamos con el restaurante porque no teníamos casas, hospedajes, trabajábamos con los hospedajes de la municipalidad, ¿no? Entonces, es así que en el año 2015 llega un financiamiento de sierra y selva alta por vida, por agrorural, pero no llega a Leraos, llega a un distrito vecino que es Caraña, ¿no? Donde nos comentan y nos dicen, ¿sabes qué? Hay un concurso para ganar un financiamiento, ¿no? Y por creación de asociaciones, y la ventaja es que nosotros ya estábamos formalizados, eso fue un plus, ¿no? Postulamos en ese financiamiento y hemos ganado el primer puesto, donde nosotros hemos aportado 8 mil soles para la contrapartida, y ellos nos han dado 32 mil soles. Entonces, es así que implementamos mejor y mejoramos nuestro restaurante turístico, ¿no? Y también creamos la página web de la asociación. Pasado eso, al siguiente año volvió a ver ese proyecto igualito, no perdimos oportunidad y dijimos, te regala la plata, no hay nadie que te dé el dinero así, ¿no? Y hay que ver, hay que postular. Entonces, mis asociadas, ni corto ni perezoso, agarramos, elaboramos nuestro proyecto y de acuerdo a las necesidades que nosotros teníamos, le hemos puesto a, ya habíamos hecho algunas pasantías a diferentes partes del Perú con el, ¿cómo se llama? Con el, este, turismo. Comunitario. Comunitario, claro, ¿no? Entonces, hemos visto algunas experiencias y nos ha gustado y quisimos replicar esas experiencias acá y comenzamos a hacer las vestimentas típicas, ¿no? Con ese proyectito y ya hemos tenido las vestimentas típicas para posteriores oportunidades de recibir al visitante, ¿no? Y Laraos ya un poquito consolidar como un turismo rural, ¿no? Comunitario, ¿no? Entonces, así nos fueron conociendo. Al año siguiente siguió el concurso, pero ya con un tema de consolidación, ¿no? Este proyecto también nos ha regalado 27 mil soles en los cuales nosotros hemos propiciado equiparnos con camas, con camas para casitas hospedajes. Son 10 camas que hemos adquirido con toda la ropa de cama de acuerdo a las capacitaciones que hemos tenido. Lo que nosotros entendemos aquí en Laraos es que nosotros debemos tener calidad de descanso. Porque el visitante viene a pasear, a conocer y muchas veces llega cansado y si no tiene una calidad de descanso al día siguiente no despierta como corresponde, ¿no? Entonces, nos hemos equipado como corresponde aunque de repente las habitaciones no sean tan esto pero que tengan una calidad de descanso y yo pienso que es lo mejor que el visitante puede recibir de parte de nuestra asociación, ¿no? Así hemos ido creciendo poquito a poquito también hemos ganado este turismo, pro compite, ¿no? Pro compite también hasta el momento estamos en ejecución. Hemos ganado en el año 2018, dado la pandemia, un poquito se alargó. Pero ahí estamos adquiriendo también más camas, habilitar más casitas hospedajes de las emprendedoras. También estamos adquiriendo botes porque tenemos una laguna estacional aquí al costado, un kayak, esas bicicletas acuáticas, ¿no? Donde puedes hacer bicicleta encima de la laguna, algo innovador. También nos están dando la ropa de cama, nos están dando algunas accesorios para el restaurante. Entonces, creo que ahorita en cuanto a equipamiento estamos muy bien, ¿no? Y por último, en el año 2020, hemos vuelto a postular como asociación y como nuestro proyecto del invernadero, ¿no? Lo que queremos es ofrecer dentro de nuestros restaurantes un potaje que sea nutritivo y ecológico, sin muchos insecticidas, pesticidas, ¿no? ¿Para qué? Para que el visitante también valore lo que nosotros tenemos y así mejorar la calidad de alimentación, ¿no? En este invernadero estamos poniendo tomates, agilimo, o sea, son productos de la costa que no dan aquí en la sierra, ¿no? Entonces, y también está acompañado a mejorar la página web, a promocionar, a hacer videos, fotos. También ahora es necesario estar con la digitalización, ¿no? Los pagos digitales. Entonces, también estamos adquiriendo el EasyPay, ¿no? Para nosotros poder cobrar con tarjetas, ¿no? Porque el visitante llega a veces aquí en Laraos, no sabe, viene con tarjetas y no sabe cómo usarlo, ¿no? Entonces, un poquito modernizar esa actividad aquí en el pueblo y así poco a poco ir avanzando. Hemos hecho también dos stands. Estans es un centro de interpretación de los productos que nosotros ofrecemos y también otro stand para la venta de los productos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, un poquito diversificar la oferta también aquí dentro de la actividad turística, ¿no? Bueno, son otros proyectitos pequeños también que hemos ganado con FUNCODES. Y sí, nosotros buscamos oportunidades, buscamos financiamientos porque sabemos que es la única forma de crecer, ¿no? La única forma de avanzar porque si nosotros ahorramos, ¿en cuántos años tendríamos que ahorrar para lograr esos objetivos? Y es así como estamos avanzando y logrando nuestras metas. Lara, guau. O sea, realmente, felicitaciones. Y ando sorprendida porque ha sido un trabajo ardo. Realmente, o sea, se notan estos casi 10 años que ustedes tienen. Y de cómo esa motivación para desde el inicio, lo que nos cuentas, o sea, de que invirtieron los ingresos que de repente muchos emprendedores a veces pueden verse tentados quizás con, ay, estoy gastando, recién de ingresos y gastar en el día a día, que para la comida, que colegio, que sé yo. Y decir ustedes, no, eso hay que reinvertirlo porque vemos que nos falta refrigerador o que nos faltan tales y otras cosas para dar una mejor atención al turista. Que efectivamente, algo también que destaco bastante es lo que nos estás comentando. O sea, cómo ser conscientes de las necesidades. O sea, que si bien es un turista que quiere conocer más el lugar, a caminar, le gusta la aventura, conocer la naturaleza, y conocer también más acerca de ustedes y de tu comunidad. También por la dinámica, ya sea por la altura, también que están más altos. También luego la fatiga, pues la caminata necesita un confort al cual ellos están habituados y que ustedes ven, no, tenemos que lograr eso. Y mucha gente también diría, no, pero si ya no tengo, es muy difícil que hago. Y ustedes no han puesto peros y no han buscado alternativas. Desde el inicio de fuentes propias y luego aprovechar las diferentes opciones que existen y que a veces la gente no sabe y desaprovecha esas oportunidades, ¿no? Entonces, de verdad, muchas felicitaciones de cómo poco a poco el servicio de alimentos y bebidas que daban han ido implementándolo un poco más. O sea, lo que nos cuentas de el alojamiento, de poder tener y cada vez más incorporar a más familias, tener un hospedaje propio y con, un poco poniendo en práctica las asesorías y la capacitación que van recibiendo. Y ahora, un poco también al último, lo que nos contabas del proyecto Invernadero, si no me equivoco, ese es del proyecto que ustedes han ganado el año pasado con Turismo Emprende, ¿no? O sea, de ya cómo ver y fortalecer servicios que desde el inicio dan de alimentación con este invernadero, para poder un poco lo que decías de los productos orgánicos que también quedan como insumo, también como otra experiencia diferente y complementaria a lo que ya brindan a los visitantes. Y esto que nos mencionas también de la página web, el EasyPay, o sea, de verdad, también es clave, porque a veces uno también se emociona, viaja, no, 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 le faltó dinerito para el viaje y quieres comprar algo y qué bueno también que las pasarelas de pago, ¿no? Cómo generar que el turista tenga todas las facilidades para aprovechar todos los servicios que ustedes brindan en comunidad. Te quería preguntar, en la página de web de ustedes, ¿cómo están? Para todas las personas que te están escuchando y que de pronto después quieran ir a Laraos a conocer tu emprendimiento, ¿cómo los buscan? Ah, bueno, nos pueden buscar como www.laraostravel.com. Ahí estamos y, bueno, están en elaboración. Ya nos falta detallar algunos detalles, ¿no? Afinar algunos detalles, la pasarela de pagos. Y ya creo que de acá a unos meses ya vamos a estar operando cómo corresponde con estas herramientas, ¿no? Que para nosotros es un poco difícil, pero tenemos que adecuarnos porque la modernidad, si no estás acorde a la modernidad, lamentablemente pierdes muchas oportunidades, ¿no? Y nosotros no queremos perder esas oportunidades, queremos seguir avanzando y dar, brindar, mejorar su calidad de vida de nuestra gente que vive dentro de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, repito, en la página web, laraostravel.com, para quienes no escucharon bien, de verdad, Clara, felicitaciones. Y quisiera, voy a saber, ¿qué te inspira a ti para seguir apostando por el turismo? Bueno, uno es que en realidad yo encontré mi pasión dentro de la actividad turística, ¿no? Lo otro es que cuando yo regresé de la ciudad, toda la gente se iba por falta de oportunidades dentro de nuestras comunidades. Entonces, mi persona conoció esta actividad y vio que dentro de nuestras comunidades podemos generar oportunidades, ¿no? Y eso ha hecho que me inspire en seguir apostando por esta actividad, generando nuevos emprendimientos. No solo mi persona está emprendiendo, tenemos nuestras asociadas que también tienen sueños, que tienen objetivos y que están trabajando duro para que esto se cumpla, ¿no? Y la actividad turística, como ya mencioné, es que te ayude a mejorar tu nivel económico aquí en tu comunidad, valorando lo que tienes, ¿no? Valorando lo que tienes con tu identidad, con todo lo que puedas ofrecer acá y el carisma, el cariño que nosotros brindamos hacia nuestros visitantes, ¿no? Y trabajar con personas, de verdad, a mí me ha dado mucha, mucha gratificación porque siempre recibes consejos, conversamos con cosas que de repente yo no pensé alcanzar, pero ellos me decían, no, sí, tú puedes, puedes lograrlo, vas a lograrlo, ¿no? Y mira, son desde el año 2012 hasta este año, han pasado muchos años. No es fácil, definitivamente, la actividad turística no es que tú empiezas y ya comienzas a ganar, no es fácil, todo es un proceso a largo plazo, pero lo importante es no perder el horizonte, ¿no? No perder el objetivo y lucharla hasta lograr hacer empresa en nuestra comunidad y generar oportunidades para nuestra gente aquí en nuestra comunidad. Eso es mi pasión, mi inspiración. Y se nota, Clara, cuando te escucho realmente esa, que sale del corazón, ¿no? Y esa calidez humana, ese amor por lo que uno hace realmente es una motivación y lo sienten de todas maneras los visitantes y probablemente también todas las personas que te estamos escuchando ahora cuando estás compartiendo tu experiencia. Entonces, y algo que también me interesó mucho cuando estabas ahora comentando de lo que te inspira es eso, que a veces necesitamos que alguien de fuera venga con otros ojos para valorar lo que tenemos, apreciar lo que tenemos. Es como es del día a día, no nos damos cuenta de lo interesante y lo rico que tenemos, de la riqueza cultural, natural, y que está ayudando ahora porque ustedes realmente se están poniendo las pilas, están muy activos en cómo fortalecer y seguir apostando por el turismo que realmente está beneficiando a la comunidad. Para terminar, Clara, para no, este, quisiéramos saber ¿qué recomendaciones le darías a los emprendedores que ahora nos están viendo para seguir en el turismo, para acceder a futuras fuentes de financiamiento? Bueno, desde mi experiencia yo les puedo decir que nunca dejen una oportunidad pasar, ¿no? Siempre postulen al margen si ganan o no ganan, pero al menos lo han intentado. Eso es lo más importante, ¿no? Intentar estas oportunidades, ¿para qué? Para lograr crecer dentro de sus organizaciones, ¿no? Y lo otro, que dentro de nosotros no debe haber pesimismo, no debe haber egoísmo, debemos trabajar de una manera coordinada con toda la gente, porque eso a la larga, yo de verdad que nunca pensé que me iban a premiar. Yo salí a China, gracias al Minsetur también, y al valor que me han dado como personas. Yo nunca pensé que lo que yo hacía se estaba siendo conocido hacia afuera, ¿no? Pero esa pasión me movía y yo continuaba trabajando para mis asociadas, el uno, el otro, coordinando, apoyando, ayudando, y eso ha ayudado a que me premiaran, ¿no? Y yo me fui un mes a China con un grupo de emprendedores de 28 personas, ¿no? Entonces, es bonito sentirse importante, es bonito sentirse premiada, pero también trabajar, ¿no? Sin perder el horizonte, como yo lo había mencionado, sin buscar otros lucros, otros estos, trabajar transparentemente. Las oportunidades siempre hay. A mí siempre me han dicho que, no, que el Estado no da, que el Estado, el Estado está ahí, el Estado está apoyando, está ayudando con los diferentes programas. Lo que pasa es que nosotros, de repente, nos hemos acostumbrado a recibir, a recibir, pero con lo que recibimos no hacemos nada, lo guardamos, lo dejamos a un costado, y ya, y después nos quejamos, ¿no? Lo importante es recibir, trabajar, accionar, y avanzar, pues, con lo que se quiere, ¿no? Ese es mi consejo, no parar, y siempre van a haber obstáculos, porque de acuerdo a mis experiencias, me han puesto obstáculos, han frustrado muchas cosas, pero al margen de nosotros continuamos, avanzamos, igual, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo no es nada malo, es algo positivo para el desarrollo de cada emprendedor, ¿no? Entonces, este, nada, seguir para adelante con el horizonte bien establecido y bien, con metas fijas para lograr lo que se quiere. Nunca, el que persevera alcanza, como se dice el mensaje, entonces, nada, eso es el amor que le pongan hasta lograr lo que quieren. Eso sería. Muchísimas gracias, Clara, realmente inspiradora todo esto, estamos cerrando con broche de oro con tu experiencia, no sé si quisieras dar unas palabras finales ya para despedirte, invitar de repente a la gente que pueda visitar Laraos, ¿cómo se pueden contactar contigo? Bueno, Laraos está aquí, es un sitio maravilloso, estamos dentro de la Reserva Paisajística Noriahuíos Cochas, tenemos una andenería milenaria, que aún es viva, porque lo seguimos produciendo, y también tenemos una laguna estacional, que es Cochapampa, tenemos una caminata que podemos hacer por el cañón de Chutco, tenemos una cascada, que es Yucalara, también tenemos pinturas rupestres, ¿no?, a los que les gusta este tipo de actividad turística, de conocer cómo fueron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, tenemos innumerables de cosas aquí en Laraos, visítenos, los esperamos, vivirán una experiencia inolvidable, también estamos incursionando en el deporte de aventura, ¿no? Yo he creado mi columpio extremo, gracias al programa de Turismo Emprende, también que gané en el año 2018, y la municipalidad también ha creado su, ha construido el canopy de 500 metros, por encima de la laguna Cochapampa, entonces ya están siendo promovidos, promocionados, así es que los esperamos, los que les gustan el deporte, los que les gusta cultura, y los que les gusta paisaje, también tenemos todo lo que ustedes quieran, visítenos, contáctenos, estamos aquí en Laraos, si no, entran por la página web, también nos pueden buscar como Laraos Milenario en el Facebook, ¿no?, o de lo contrario, comunicarse con el 99726764, aquí lo estamos esperando. Muchísimas gracias. Finalmente, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias a todos los componentes que nos han acompañado durante los tres bloques, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta novena edición del Turismo Emprende. Nos vemos en una próxima oportunidad, y que tengan un buen día. Hasta luego.